bueno acá con este 1.2 3 cilindros le vamos a hacer una limpieza de motor le vamos a hacer butacas delanteras le vamos a hacer los asientos traseros pueden apreciar ahí como está y después les muestro cómo queda mira como lo tengo ahí echando humo como hecha humo ya no queda más nada ni ácaros ni bacterias ni virus ni nada a pelarse todo acá finalizando con este motor de este citroën bueno finalizando con este citroën 1.2 3 cilindros limpieza de motor limpieza de tapizados butacas delantera hicimos también le hicimos los asientos traseros aspirado y limpieza de plástico